¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! No sé, ¿qué obtienes al sacarte una nuclear o una MOAP o algo de eso que no es real? O sea, en plan haciendo trampas para joder a la gente, no sé, porque a mí realmente no me parece divertido. Lo divertido es intentar currátelo y sacártelo tú, ¿no? Cuando yo también era un poquito malo y tal, al principio cuando empecé a jugar y pues empiezas ahí a conseguir tus rachas, a avanzar, a mejorar como jugador y es lo que realmente te llena, ¿no? Cuando juegas al Call of Duty, el tema de sacar rachas altas. Pero claro, si te pones a hacer trampas ya no es engañar a los demás sino engañar a ti mismo, ¿no? Porque sí que es verdad que hubo gente, pues por ejemplo Wisno, que hizo boosting para engañar a los demás, ¿vale? Yo no sé cómo... o sea, yo lo expliqué, o sea, es que te engañas a ti mismo y yo no podría, no es por engañarse a vosotros, es que yo no podía porque me engañaría a mí mismo. Así que no, no he hecho nunca ni haré. Y luego el tema del Reverse Boosting, que es algo parecido, es lo contrario del boosting, es dejarte matar para bajarte la proporción. Es decir, es cuando hace uno boosting y el otro hace Reverse Boosting. Entonces, esto se hacía para las dos guardas, para bajar la proporción, ya lo sabéis y tal. Y eso sí que no he hecho nunca porque también me parece una tontería, ¿no? Si está ese sistema establecido en el juego es una putada pero hay que respetarlo. Y es hacer trampas también, engañarse al juego, así que por mi parte es un poco chorrada. Y bueno, con el tiro del partner, ¿qué es lo primero que me compré? Pues yo siempre el dinero que ganó en YouTube lo he destinado a mejorar el setup, es decir, con lo que grabo los vídeos y todo eso, y la zona de juego y tal, que ya os enseñaré en el setup que voy a hacer en el especial 300.000. Pero creo que lo primero que me compré o fueron los cascos o fue el monitor. No sé, es un monitor BenQ y los cascos son unos a 50, que son los que llevo puestos. Y desde que me los compré me han durado, la verdad es que está bastante bien. No me han dado ningún problema nunca, así que bastante contento con eso, aunque son caros, pero oye, por lo menos pagas por algo que va bien. Y bueno, pues eso, eso es lo que la respuesta a las dos preguntas. Me enrolla un poco, pero bueno, vamos a pasar a las siguientes. ¿Cuánto tiempo le dedico a YouTube al día si tengo suficiente tiempo libre como para mantener una relación? Guapo. Ahí las fichas, ¿eh? Bueno, ¿cuánto tiempo le dedico a YouTube al día? Pues depende del día, porque hay días que igual tengo más clases y tengo que hacer cosas en casa, tarea y tal. Y obviamente no puedo dedicarle tiempo. Entonces hay días que estoy libre, que me tiro toda la tarde grabando para varios días. Y ya tengo vídeos para unos cuantos días, tengo vídeos de reserva, vamos a decir, ¿no? Yo más o menos tengo en mi cabeza cómo hay que ir subiendo cada día, porque mi canal es diferente a los de los más de Call of Duty. Yo subo dos vídeos al día, entonces yo tengo que llevar un orden especial a la hora de subir mis vídeos. Tengo que tener todo pensado y preparado, ¿no? Entonces, contando en el que tengo que sacar el gameplay, tengo que comentarlo, si no es live, ¿vale? Tengo que renderizarlo o editarlo, mejor dicho, luego renderizarlo y luego subirlo. Pues depende del día. Lo mismo un día me puedo tirar, como por ejemplo, antes de irme a la Madrigues Week, que me estuve grabando vídeos todo el día, pues prácticamente más de 10 horas al día. Esa jornada intensiva. Lo mismo hay un día que no dedico nada de tiempo a YouTube, simplemente subir el vídeo y mirar comentarios. O lo mismo, lo normal, yo creo que sería, no sé, es que no os puedo decir, porque es muy variable. O sea, lo mismo es eso. Un día una hora como mucho y otro día pues me tiro 5 o 6 horas, ¿no? Depende el día de cómo esté de manco y también, pues, el tiempo que tenga ese día, ¿no? Así que, bueno, eso en general. Y una relación si me permitiría tener, pues seguramente sí, pero no subiría tantos vídeos, obviamente, ¿vale? Porque ya sabéis que cuando hay una relación, pues, tienes que dedicar mucho tiempo a esa persona y entonces eso te va a quitar tiempo de otras cosas. Y, en general, lo que más gasto de tiempo en mi vida es con YouTube y con la uni. Así que, obviamente, lo primero que va a ser eliminar de ahí es en YouTube. Así que, bueno, esa es la respuesta. Bien, continuemos. ¿Qué haré después de terminar los estudios? ¿Le dedicaré todo mi tiempo a YouTube o le diré en trabajo y YouTube? Me pregunta Adicto. Pues, bueno, en primer lugar, cuando termine la carrera de la universidad, normalmente no encuentras trabajo de golpe, ¿vale? Hay que esperar unos meses o incluso años. Y, bueno, ya depende, es que el futuro no lo conocemos nadie, ¿no? Depende del tipo de trabajo. Si me tengo que ir fuera de España, pues, sería más complicado porque tendría que montarme todo esto en donde viva, ¿no? Que sería más complicado. Si fuese un trabajo que solo me ocupe en medio día, o bueno, solo, ¿vale? Entre comillas, que me ocupe en medio día, pues, llegaría a casa y sí que grabaría algún vídeo. Seguramente es como la pregunta anterior. No subía dos vídeos al día, pero uno al día lo intentaría y si no, pues, cada dos o tres días, ¿vale? Así que, en general, la prioridad es el trabajo, obviamente, y los estudios, pero también me gustaría seguir subiendo vídeos de alguna manera. Bien, eh, vamos allá. Mister Redos me pregunta si, eh, bueno, ¿qué me decían mis amigos cuando empecé en YouTube? Si me apoyaban o se verían de mí. Saludos. Pues, parecería gracioso, pero yo creo que hacen más coñas ahora que cuando empecé a subir vídeos, porque mis amigos son como yo, siempre han jugado bastante a videojuegos y tal. Y, bueno, cuando subía vídeos, pues, bueno, subía vídeos y ya está, ¿no? Pero ahora, como tengo muchos suscriptores y tal, y siempre hacen la coña con el Twitter y tal, no sé, bastante gracioso. Pero eso, en general no decían nada, simplemente yo creo que ahora es peor que antes los cabrones. Pero, bueno, Dani me pregunta qué género musical es mi favorito y mi juego, sin contar COD. Saludos. Pues, bueno, lo del juego ya lo he dicho muchas veces, seguramente es el Dragon Quest VIII. Seguramente. En general, por el tema de campaña y tal, que me gustó muchísimo, fue el juego que más he jugado en cuanto, o sea, refieres, que no es multiplayer y el que más me gustó la historia y tal. Y, bueno, pues, respecto al género musical, yo cuando empecé a escuchar música, escuchaba sobre todo rock y metal alternativo. Bueno, sí, metal alternativo. Pero, en general, me gusta cualquier tipo de música. O sea, me da igual hip-hop, me da igual que sea reggaetón, que sea house, es que me da exactamente igual. Si la canción es buena, me gusta y ya está. Pero, ¿qué es lo que más escucho? Seguramente house, dance, bueno, diferentes géneros de house, ¿vale? Que son, pues, unas canciones moviditas y tal para motivarme y todo eso. Pero, bueno, esa es la respuesta a la preguntita. Vayadrix27 me pregunta si tengo carnet de conducir. Esto no me has preguntado mucho. Y un saludete para ti también. Bueno, carnet de conducir me lo saqué con 18 años, pero me lo saqué por sacar. O sea, a mí nunca me ha gustado conducir, ni me gustan los juegos de coches, ni nada. O sea, no me gusta nada relacionado con los coches. La Fórmula 1 tampoco me gusta demasiado, sinceramente. Pero el tema de conducir, si tengo el carnet, no suelo conducir a menos que sea necesario, ¿vale? O sea, aquí en mi lado el metro está bastante bien y si tengo que ir a algún sitio, pues normalmente voy en metro. Así que tengo el carnet, pero no lo uso mucho, ¿vale? No uso mucho el coche. Luego, Icaste me pregunta, ¿cómo conocí a Grefg y qué espero del competitivo en Black Ops 3? Pues bueno, respecto a Grefg, le conocí, aunque parezca mentira, casi hace tres años ya, cuando pasó el tema de lo de Visno que he hablado antes, del boosting y tal, que se le descubrió. Yo ya conocí a Grefg de haberle visto por algún vídeo por YouTube y tal, cuando él tenía muy pocos suscriptores. Vale, no sé cuántos tenía, pero tenía muy, muy pocos. Yo tenía... no llegaba ni a 30.000, pues él tenía muchos menos que yo. Y le conocí en una conversación de Skype que salió de este tema. O sea, la primera vez que hablé con él, me refiero. Lo conoceré, ya le conocí antes, pero hablar con él fue en ese periodo, ¿no? Cuando en Black Ops 2, por ahí le conocí, hablé con él y tal, y mirad a dónde ha ido el cabrón ahora. Así que, bueno, respecto al competitivo, pues bueno, dentro de poco para revelar, solo puedo deciros que algo más de respeto al competitivo, así que me voy a callar, pero he de deciros que el competitivo tiene pinta, tanto el Moderna como el competitivo en sí, de Black Ops 3, de ser la rehostia. Así que esperemos que le salga bien. Yo espero muchísimo el competitivo. Y, oye, quién sabe, igual me motivo otra vez, pero va a ser bastante complicado. Bien, respecto a otra preguntita más, me dice Pablo Chabé, que... Bueno, Chabé, perdón. ¿Cuál es mi racha favorita de todos los Cods? Pues bueno, a mí siempre me han gustado las rachas que no son de controlar yo, ¿vale? Que directamente yo según voy andando, o según voy matando, matan ellas también. Así que podría ser el Harrier. Pero, en general, creo que la racha que más me gusta por mi estilo de juego y por lo que hace, es el Vsat o el Blackbeard, ¿vale? Como queréis llamarlo, en Black Ops 1 o en Black Ops 2. Y el HTR este, HTR, pero bueno, de Black Ops 3, que no es lo mismo, pero es muy parecido, ¿vale? Entonces sí, es indestructible, ves a todo el mundo, aunque esté campeando, da igual, le ves en el minimapa, puedes anticiparse sus movimientos, puedes rushear sin problema. Me encanta esa racha porque te permite jugar de una manera súper agresiva y la verdad es que es mi favorita. Y bueno, con las últimas preguntas ya, Rafa me pregunta que cuál es el vídeo del que más orgulloso me siento. Bueno, de haberlo hecho. Y también me manda un saludete, así que un saludete para ti, Rafa. Y bueno, deciros que a mí personalmente el vídeo que más me gusta, bueno, es que tengo varios, porque es que tengo más de mil vídeos, tengo 1600, 700, no sé cuántos tengo, tengo un montón. Y os puedo decir unos cuantos. Os puedo decir, mi partida favorita en cuanto a gameplay, os lo voy a dejar todos los vídeos en la descripción por si queréis pasaros. Es una racha de 68 arma con la Fallen Black Ops 2 jugando yo solo, que es que fue una barbaridad ese gameplay, me gustó muchísimo. Y es el gameplay que más cariño le tengo seguramente. La Moafa más, bueno, obviamente también, podría decir en cuanto a gameplay. Tengo un montón de rachas bastante chulas, pero esas dos me quedaría con ellas. En cuanto a vídeos de montajes, obviamente Monster of Leap el 1, porque me gusta más el Black Ops 2, sinceramente, que el Atmos Warfare. Y tiene un toque especial ese montaje. Y luego también tenemos el de Nostalgia Cods, ¿vale? En cuanto a montaje, que es mi montaje preferido por lo que implica y por los clips, que es súper variado y tal. Me encanta ese montaje, la verdad, súper cortito y tal. Me gusta muchísimo. Y en cuanto a, bueno, el especial, el que más me ha gustado, así el especial, creo que fue 100.000. Al final creo que lo hice 100.000 y no 1.000 vídeos, pero lo tenéis en la descripción también, en el que hice una recuperación de mis mejores momentos y tal. Le metí muchas horas y la verdad es que me encantó ese vídeo. Así que le tengo mucho cariño. Y bueno, pues esa es la respuesta. Y ya para acabar, ¿vale? Me pregunta Rip que si puede hacer la última pregunta... O es que... A ver, yo te tengo que hacer otra pregunta. ¿Por qué pones última con H? Es que hace daño a la vista, ¿no? No tienes por qué ponerle una H. La H te hace falta en hacer y la S es una C. Pero bueno, ahí no entro porque cada uno tiene su forma de escribir. Pero lo de última con H, por favor, o sea... Es que me ha hecho daño. O sea, la he visto y es que lo tengo que poner porque me ha hecho daño. O sea, madre mía. Bueno, chavales, pues aquí se acaba el vídeo. Espero que os haya gustado el gameplay de fondo y las preguntas. Ya os digo, si os gustan más este tipo de vídeos, agradecerlo con vuestro like. Y la verdad es que... Bueno, pues también me suelo leer los comentarios. Pero si queréis hacerme preguntas, os avisaré por Twitter nuevo para hacer otro vídeo, ¿vale? Así que nada más, chavales. Espero que os haya gustado el vídeo y os haya gustado mejor vuestro me gusta. Favoritos y suscríos a ver más. Adiós. ¡Gracias! ¡Gracias!